En la sede de Sociedad Patriótica, las carnes asaron y así el cumple de Lucio celebraron. Aquí están las carnecitas para servir con todos los compañeros de Sociedad Patriótica. Vine con el estómago listo para comerme esa rica parrillada. Oiga, y le trajo regalito a Lucio. Amistad nuestra es un regalo para él, así como la de él es un regalo para nosotros todos los días. Bueno, no se ponga codito, un regalito ahí, un paquete, un chocolate. No, bueno, sí, le trajimos una buena cerveza, sí. O sea... ¿Sabe cuántos años cumple? No sé, pero la verdad se le ve muy bien. Los que sea que cumplan, está muy bien todavía. Yo creo que pasa de las cinco décadas. Vea, Lucio no tiene ni un solo año porque se los ha gastado toditos. Luego a Lucio buscamos y por tremendo sombrero lo encontramos. ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¿Cuánta primavera? Esa es la pregunta del millón. Bueno. Que se los ha gastado toditos, dijo Patricio. Ahora comenzamos bien la cuenta regresiva. ¡Ah! O sea, hasta los 50 se cuenta y de ahí para abajo. Hasta los 50 y de ahí viene 49 y para abajo. Bueno, 60 primaveras. ¿60? ¿Y este es el sexto piso? Ya, pues, por supuesto. Tenemos que subir el ascensor. Pero Jimenita, 60 y bien vivido y todavía bien mantenido. Por supuesto. Claro que sí todavía funciona. ¡Oh, no! Ya le preparó el regalito. Eso ya está preparado. Bueno, en esta fiesta todos celebraron comiendo. Mientras que a Lucio el amor le sigue sonriendo. ¡Oh! ¡Lata Cassette! ¡El corto! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.